El incendio afectó a tres locales ubicados a orillas de la calle Rubén Darío en el centro de San Salvador. Según el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos, el siniestro fue por un cortocircuito ocurrido al interior de uno de los locales. La ropa guardada almacenada en uno de los negocios contribuyó a que las llamas se expandieran rápidamente. Sí, gracias a Dios estamos un poco cerca. No más nos informaron, nos apersonamos y solo se ve allí que el daño que sufrió OVNI fue en la fachada. Prácticamente solo es pintura, el fuego no ingresó al interior del almacén. Gracias a Dios solamente vea lamentando las pérdidas en los locales que están acá a la orilla de la calle. Bomberos informó que el incendio fue controlado y afortunadamente no se reportaron personas afectadas.